La mujer bonita es la que sueña y la que lucha. Tenemos que empatizar, nos tenemos que poner en el lugar de la otra mujer, nos tenemos que unir, empoderar, porque en definitiva a todas nos pasa lo mismo. En mayor o menor medida a todas nos pasa lo mismo. El hecho de hacer lo que te gusta es ser una mujer feliz, es ser una mamá feliz y es transmitirle eso a tus hijos. Que se pueda hacer las dos cosas y una mamá feliz hace a sus hijos felices.